Encontraron a una mujer muerta, era una diputada, y hoy la Fiscalía General de Justicia de su Estado reveló la causa de muerte de Celeste Sánchez, la diputada del PT. El día que el cuerpo de Celeste Sánchez fue encontrado sin vida, agentes de servicios periciales aseguraron una nota, medicamento y también una jeringa. El pasado lunes trascendió la lamentable muerte de Celeste Sánchez, diputada del Partido del Trabajo, quien fue encontrada sin signos vitales en su vivienda. Ahora, autoridades han revelado las causas de su deceso. El día de ayer, martes 22 de febrero, la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango, Ruth Medina Alemán, informó que ya se realizó la necropsia de ley y que ésta reveló que la diputada del PT murió por una broncoaspiración. De acuerdo con Medina Alemán, el cuerpo de Celeste Sánchez no presentaba signos de violencia y según la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense, la diputada murió por broncoaspiración producida precisamente por el mismo medicamento. También detalló que el lamentable deceso de la legisladora ocurrió 18 horas antes de que ésta fuera localizada en su domicilio, el cual está ubicado en el Centro Histórico de Durango.